¿Qué te parece si en vez de ir a mi casa vamos a un lugar abierto? O sea, para despejar la cabeza. ¿Podemos ir al mirador? Sí, sí, me parece buena idea. Nada más hazlo un favor y pásame a una de colegientes, ¿no? Hay una que está abierta, que se viva. Bueno, o sea, ¿por qué está feo? Ya se volvió algo rapidísimo. Ándale, estoy muy ansioso. Exacto. Lo primero es que no veo que es una idea que sigas tomando. Mira, la notar. Pasa una botellita nada más y te juro que me relaja, ando muy estresado. Entiéndeme. Está bien, yo voy por ahí. No, 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 tranquilo, se puede caminar, está bien. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Seguro no quieres nada? No, gracias. Bueno, ahí vemos. Te espero. En esta zona no hay cámaras. ¿Y es seguro? Claro. Es mi zona. En este momento vas. Cirugía. Pas, 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 pas. Qué rápido. ¿Está sonando? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me traes aquí? ¿Me estás traicionando o qué? Tú me traicionaste primero a mí, así que me estoy protegiendo de que no hagas otra estupidez, porque no quiero perder la alcaldía y no quiero que pierdas a tu hermana. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues, que Selva piense que todo sigue igual. Pase lo que pase. ¿Pero tú estás orate o qué? ¿Te das cuenta que esto es un secuestro? Mamá, ¿puedes retener aquí? Puede ser. Puede ser, tú tomaste tiempo para... Pues, para pensar las cosas. Y pásame, Ramón. Pasó. Arráncate, güey, arráncate. Listo. Botellita. Te tengo aquí y ya estamos completitos. Mira, aportamos las boletitas. Ey, gradota. Gradota. Elena. Elena. Elena, ¿qué tienes? Ey, Elena, despierta. Elena. Elena. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Elena. ¿Qué? Speaker 2. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Mike. No. El espacio todas las boletas. El espacio todas las bal mytheas. Dios. Podeta. Escucha. Gracias por ver el video.